Sol del Amazonas, toma 1 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 Gracias por ver el video. Ayer soñaba que vivías como el sol. Ayer soñaba que vivías dentro de vos. Bajo el sol, bajo el sol del Amazonas. Bajo el sol, bajo el sol del Amazonas. Bajo el sol. Bajo el sol, bajo el sol. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.